Bueno, en este caso vamos a hacer un video donde vamos a comentar algunas cartas del mazo Ostara Los comentarios sobre estas cartas ayudan a sanar, a conocernos, como el tarot puede ayudar como una herramienta sanadora En este caso, por ejemplo, tenemos la carta de la fuerza Yo acá busqué 6 o 7 cartas que me parecen interesantes, de las cuales hablar en este video Vamos a levantar un poquito la carta Fíjense que en el centro la persona tiene la mano derecha sosteniendo el corazón Hay un corazón, a ver, ahí se ve Y la otra mano relajada sobre la pierna izquierda Bueno, ¿qué se puede decir sobre esta carta? Primero, la fortaleza sale del corazón, la fuerza sale del corazón La fuerza no es impulso, la fuerza es producto de sanar, de haber recuperado la energía que nos han quitado personas que nos han dañado en el pasado Por ejemplo, la fuerza parte de sanar el corazón Esta carta está relacionada al chakra cardíaco El chakra cardíaco significa el centro de energía que está casi sobre el corazón, casi sobre la región del corazón Equilibrando las energías conectadas al corazón Vamos a tener fuerza La fuerza no es impulso, no es violencia sobre la otra persona Ahora, si esta carta está al revés, ¿no? Si tú estás con la energía bloqueada Vas a querer resolver desde la violencia, desde la falta de empatía Algunas situaciones, algunas crisis que se presentan en tu vida Entonces, ¿cómo estás resolviendo tus crisis, tus problemas? ¿Lo estás resolviendo desde el corazón? ¿Te sentís fuerte frente a la crisis o simplemente la estás llevando como podés? ¿Te sentís desvitalizada, sin energía, sin poder, sin empoderamiento, con la autoestima por el piso? Entonces, esta carta lleva a reflexionar sobre esos aspectos Ver la carta y meditar sobre estos aspectos ayuda a autoconocerse y a sanar Si usted dice, mire, yo lo que siento es que mi energía está más bien en armonía con la carta dada vuelta Estoy desempoderada, no tengo fuerza Estoy intentando a la fuerza poner violencia sobre una situación para que las cosas sean como yo quiero Me siento sin fuerza, me siento cansada, me siento desgastada Bueno, hay que recuperar esa energía, hay que trabajar para recuperar esa energía perdida Vamos a ver esta carta, ¿no? Que ayer la comenté en el Instagram Acá tenemos una carta de copas Donde, al parecer, una figura que no se sabe si es hombre o mujer Tiene un conejo blanco apretado contra el pecho Y le da la espalda a la copa que le ofrecen Bueno, esta carta para mí está muy conectada a las cosas que guardamos A los secretos A que en la vida hay que saber con quién hablar Lo que nos sucede, lo que nos pasa Para tener una devolución correcta, una devolución adecuada ¿Cuántas veces contamos todos nuestros proyectos o nos desbordamos emocionalmente Y estamos contándole a extraños, a desconocidos A personas que no califican, a personas de mala vibración A personas que envidian, a personas que de pronto no nos pueden devolver No porque no tengan buena intención Pero porque no tienen el conocimiento para devolver una palabra de sabiduría Entonces, a veces es mejor guardar algunos pensamientos Y decirlos en el momento prudente Eso es lo que significa Ahora, si la carta la tenemos al revés ¿Saben lo que diría yo? La carta está al revés No sabemos guardar Revelamos todo Aceptamos a cada persona que se acerca como confidente A cada persona que se acerca a nuestra vida y nos dice te quiero La aceptamos como el gran amor Es aceptar sin reservas Y eso puede ser peligroso La aceptación sin reservas Acá vemos otra carta El zorro El zorro es la astucia En este caso es un paje El paje es la carta número 10 en el tarote Es la carta que representa en el tarote español El número 10 es el caballero Perdón, el caballero no El paje justamente Es una carta que generalmente representa una energía juvenil De falta de experiencia A veces es la astucia Puede ser muchas cosas el paje Ahora, esa astucia que representa al zorro Porque como animal de poder el zorro es la astucia Esa astucia la estamos utilizando con sabiduría O esa astucia la utilizamos para perjudicar a los demás O esa astucia no la estamos utilizando de manera constructiva Por eso esta carta tiene muchas polaridades O sea, acá así como está derecho La astucia bien utilizada La inteligencia Planificar un camino para solucionar una crisis Sale al revés Resulta que la astucia o el plan que nosotros ponemos en marcha Nos perjudica No estamos pensando bien el plan que ponemos en marcha No estamos conectados con el animal de poder Con el animal de poder que es el zorro Ahora También representa el paje O el 10 Que es una figura de energía juvenil Y de poca experiencia en las cartas españolas Eso significa uno cómo se está moviendo Por las apariencias de las cosas O está entendiendo en profundidad las cosas Por eso salen flores A ver si podemos poner bien las flores Hay flores rojas que significan la pasión Hay flores blancas que significan la pureza El zorro las está oliendo Vos estás viendo la apariencia de las cosas Por tu inexperiencia Y las cosas tienen otra profundidad Que vos no podés entender Bueno Esta es la carta que hay que Que hay que pensar Que hay que estudiar La astucia Mis planes son planes inteligentes Van a lograr objetivos O mis planes son torpes Acá tenemos otro paje Otra carta que también representa Una energía juvenil Una persona de poca experiencia Pero resulta que esta mujer Tiene entre manos A ver si se llega a ver bien Flores Que significa la pureza Y camina entre animales Esos animales son lobos Son zorros Significa que la pureza La intención clara Transparente Triunfa sobre En este caso Sobre el aspecto salvaje Sobre el reino animal Sobre las pasiones Que están dentro de uno Entonces la carta Esta al revés Significa Te están controlando Las pasiones Tenés que controlar Con tu pureza Con la pureza de intención Con la claridad mental Porque si no Estos lobos Que están ahí ¿No? Doy vuelta a la carta Porque ahora está saliendo Con la energía Estamos hablando De la energía Más bien El sentido negativo De la carta Con una energía Distinta A como la carta Salía energéticamente Del lado derecho Los lobos Significan Las pasiones Los deseos Los deseos Están comiendo Tu mente Tu vida Y tú corres Tras de unos deseos Que no te hacen bien Y la claridad mental Y la claridad mental Falta O sea Esto hay que pensar ¿Cuánta gente Que busca ayuda Está dominada Por los deseos O por los lobos Por los lobos Como ven ahí Ahí se puede ver La carta Esta me parece Muy interesante La estrella De estar En este caso En este caso No es una persona Mirando al cielo Por ejemplo Un cielo estrellado Una persona ilusionada Con llegar a las estrellas Sino que es una persona En busca de su sueño Una persona en busca De su estrella Fíjense Esta carta de la estrella Es bastante distinta A otros tarot En otros tarot Sale simplemente El cielo estrellado Que te guía El camino Representa En este caso La persona sale A hacerse cargo De su propio destino En este caso La persona Que no Al revés Con otra polaridad La persona Que no se puede Hacer cargo De su propio destino Que espera Que le resuelvan La situación Que quiere cambiar El afuera Y no el adentro Cuántas de estas cosas Tenemos Cuántas de estas energías Hemos transitado Bueno Esta figura Que es la ballena La ballena Representa la intuición Nuestro mundo Intuitivo Profundo Es un animal De poder Conectado A la intuición Y la sanación En este caso Esa ballena Sale Como abrazada Aparecen dos brazos Dos manos Dos manos Que envuelven A la ballena Y del ojo De la ballena Salen luces Es una carta De basto Esta en realidad Pero yo no le presto Mucha atención En este caso Al palo O al signo Como le decía Mi mamá Sino a la figura En sí Esta es una carta De sanación Para sanar Hay que conectar Con el sanador interior Hay que despertar La intuición interior Que es lo que representa Este animal De poder Para entender Que está bien Que está mal Donde está el camino Donde está la luz Donde está la oscuridad Permitirse ser uno mismo Diluir Las programaciones Negativas Y La ballena Al revés Es la persona Que no se deja guiar Por la Por la intuición Presta mucha atención A lo que dicen Los demás La opinión De los demás Tiene mucho peso Mucho poder Entonces Alguien te dice Que tú no vales Y tú sientes que no vales Alguien te dice Que tiene que ir Por el camino derecho Y tú aceptas Ir por el camino derecho Alguien te impone algo Tú lo aceptas Y no lo cuestionas ¿Cuánto de esto Que explico yo Nos ha afectado Toda la vida Para bien Para mal? En realidad Todo es para bien Porque lo que pasa Lo que pasa Pasa por algo El mago La expliqué El otro día Esta carta de la fuerza La expliqué Todo el otro día También Acá vemos Un ave de casa Que tiene tapados Los ojos Porque A veces La fuerza bruta Debe ser Atemperada Con los ojos De la inteligencia Emocional De la sabiduría Supongamos ¿No? Es aprender A ver No la forma De las cosas Sino el interior De las cosas Todas estas aves De De casa O de acecho Son Digamos Muy conocidas Por la visión Que tiene En este caso Al no poder verla El ave No puede capturar No puede Desarrollarse Porque está viendo Con los ojos De Los ojos internos O con el tercer ojo La fuerza interior Los impulsos Los deseos Tienen que ser moderados Por la sabiduría Que es La visión Esa El parche Ese sobre los ojos Esto es Visión interna No tanto ver Con los ojos Con la visión interna No permitir Que todos los deseos Salgan Muchos te pueden Joder la vida Analizar Los deseos Que uno quiere Llevar a la realidad En este caso Al revés Al revés ¿Saben qué significa? Le destapamos Los ojos al ave Y el ave Sale a cazar Sale a vivir la vida Como siente Y eso Por supuesto Tiene muchos riesgos ¿No? Ver con los ojos Humanos Y no con los ojos Divinos Interiores Tiene Tiene consecuencias Positivas Negativas Bueno De todo hay que aprender No significa Que salga al revés Sea Sea una carta Necesariamente Negativa O de carga energética Negativa Todo es bueno Y de todo Hay que aprender Bueno Simplemente era Un pequeño comentario Que voy a seguir haciendo En estos días Respecto de este mazo Que es muy interesante El hostara tarot Y la verdad que lo recomiendo